Nos encontramos hoy en la Comunidad Negra de Arroyo de Tiedra Estamos generando un taller sobre memoria y sobre identidad Hoy vamos a hacer un taller de... tú me cuentas yo te muestro El tema es la ilustración de la memoria a través de un abuelo que conoce todo el tema de la historia de la comunidad y que ha vivido muchas etapas en esta comunidad y muchos cambios Hoy vamos a tener un pequeño conversatorio con el maestro donde queremos que nos cuente sobre la historia de Arroyo de Piedra cómo inició Arroyo de Piedra, cuáles han sido los procesos en los que también él ha participado de algunos de sus colegas y de algunos de sus paisanos y pues nosotros mientras el abuelo nos cuenta, nosotros vamos dibujando vamos ilustrando toda esa memoria que el abuelo nos está mostrando, nos está contando La idea es que mientras él cuenta, nosotros dibujamos y le mostramos El pueblo de Arroyo de Piedra fue creado en un punto llamado Carretal Allá vivieron esa cantidad de señores de nombre Isidro Acosta, Pablo Gómez, Antonio Núñez, un poco Vivieron una vida muy sana porque ellos vivían de la agricultura y de la pesca Todo su tiempo lo mantuvieron allá en Carretal Pero accidentalmente hubo un mes de lluvia y el mar llegó hasta donde estaban las chozas Eso motivó que se vinieron para acá Como eran unos señores unidos Empezaron a hacer sus casas en unión Hoy hacíamos la de tú y el mañana hacíamos la del otro y pasado la del otro y así de esa manera hicieron todas las chozas para vivir acá en el pueblo Arroyo de Piedra El nombre de Arroyo de Piedra es por motivo de que Arroyo de Piedra está situado en dos arroyos de piedra Por eso se llama Arroyo de Piedra Estos señores vivían una vida campesina pero muy unidos, 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 unidos Los agricultores vivían con una vida muy, muy hermosa porque más bien no había transporte para trasladarla Así que la comida, lo que se sembraba, se comía Entonces que resulta que en esa época los animales estaban muy al garete Lo que se trata, conejos, zainos, ñeques, guantinaja Todas esas cuestiones y todo lo hacían ellos unidos Cuando una persona iba a matar un cerdo lo ponía en contacto con los señores Voy a mañana, mañana voy a matar ¿Qué vas a necesitar? Así se cambiaban, no compraban sino que se cambiaban A la agricultura, fíjate, acá hay otro alumno o alumna que está mostrando maestro la agricultura Las chozas de las que usted habla La pesca, ella está ilustrando la pesca, la agricultura Y la vivienda ¿Era más o menos así maestro? ¿Se acerca mucho así? No, no, sí, se están viviendo así Eran de palma y ahora están viviendo así Ah, ok Aparte de que usted nos cuenta Mostrarle a usted y a los demás y a los jóvenes Para que ellos pues tengan una idea De cómo nosotros podemos rescatar Esos temas tradicionales Esas vivencias que tenemos nosotros Que son muy importantes maestro Porque si nosotros como comunidad No buscamos la forma de zambaguardar Esa expresión cultural de nuestros pueblos Se va a acabar Pero si nosotros hacemos resistencia Desde la conservación Desde la proyección Desde la revaloración De nuestros saberes ancestrales Y de nuestros conocimientos Podemos resistir Maestro, ¿y cómo hacían las mujeres En esa época para el tema De lo doméstico, por ejemplo La lavada? Aquí había el arroyo Sencillamente el arroyo De Carabajal Las mujeres cogían sus bateas Y venían a lavar Acá al arroyo Porque no había Sí, al arroyo Luego después se hizo una poza Una poza grande Que cogían su bada para bañar Para lavar Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Te muestras. Donde tuvimos un abuelo llamado Noonío Núñez el que nos contaba ¿cómo fue todo? Y ahí pudimos retomar unos dibujos de ahí de los que decía él. Así que quiero darle a la gente que esto es nuestro, que esto es de nosotros. Que debemos apreciarlo. En esta obra me enfoqué en realizarla, hay tres señoras que están lavando, una le cuenta a la otra, o sea, viven en el momento, ellas viven en el momento y yo me puse en el lugar de ellas y por eso decidí hacer esta obra. Gracias. 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 Gracias.